motos retenidas, motos mal estacionadas en las veredas, no llevar la reglamentación adecuada, el casco, el carnet, la patente, bueno, cosas que hay que tenerlas, ¿no? Que es obligatorio. También un accidente, un menor involucrado, el chico está grave, hay cadenas de oración que están llegando a nuestros celulares, el chico es de apellido Kinn, y también un hecho que llama la atención por las características, la modalidad, en Crespo no estamos acostumbrados a esto. Así que a tener cuidado, que aquí en Crespo somos de tener confianza y dejar la llave puesta, dejar el auto abierto, dejar por ahí la puerta abierta. Anoche dos personas mayores, una señora de 87 años creo, 84, la persona que la cuidaba, fueron sorprendidos por dos jóvenes que a través de una mentira, de una encomienda, bueno, entraron a la casa, las maniataron, les quisieron robar, y bueno, después vamos a escuchar cómo siguió la historia. De esto nos habla el comisario Carlos Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la visita. Bueno, sí, desde el día viernes y también el sábado se hicieron operativos de identificación de motos, automóviles y personas. Esto se realizó en conjunto con el área de tránsito de la municipalidad de Crespo, en virtud de la gran anuencia de vehículos que se observa los fines de semanas. Bueno, se realiza un control, nosotros lo que estamos pidiendo es establecer una concientización de que quien circule en las calles de Crespo lo haga en total condiciones. Bueno, eso es lo que se está controlando y cuando no poseen documental, tanto de la persona como del motovehículo, se retiene. Días pasados también estuvieron en calle Laurencena, bueno, justo en un horario pico, ¿no? Así que varias motos que fueron ahí detenidas. Bueno, los operativos van a continuar en distintos puntos de la ciudad. La idea es que, como les decía, las personas se concienticen a que deben circular en condiciones, no solo del motovehículo, sino en cuanto a la documentación. Y también respecto a los maxiquioscos, donde se ve una gran concurrencia de jóvenes los fines de semana, esto ha acarreado ciertas quejas de los vecinos. Bueno, nosotros estamos aplicando lo que es la ordenanza municipal en cuanto a las motos y, bueno, todo tipo de vehículos que estén estacionados en las veredas y eso está prohibido. Bueno, en este caso también se hizo un procedimiento, tanto el día viernes como el sábado, con la retención de las motocicletas que allí se encontraban, que no estuvieran en condiciones. Y los otros, bueno, se recibieron la multa. Bueno, esto en cuanto al viernes, ¿el sábado hay parte policial también? Bueno, el día sábado nosotros ya por la noche se implementaron los operativos nocturnos, no arrojaron novedad en cuanto al despliegue policial. Sí, en la madrugada del domingo a las 7 menos 10, 6.50, es que tenemos la noticia de un accidente de tránsito en ruta 32 en el kilómetro 3, donde se encuentran involucrados un FIA 128, color azul, y un camión Scania. Bueno, esto se produce en el kilómetro 3, como le decía, provocando el vuelco del camión y, bueno, lesiones graves en el conductor del FIA 128. La ruta justo en ese tramo está muy deteriorada. ¿Qué pudo haber sido el causante? Bueno, las causales nosotros las vamos a observar de acuerdo a las pericias. La dirección criminalística trabajó en el lugar. Ellos van a determinar la velocidad, quién se corrió de carril, o sea, el punto de impacto, en qué lugar se produjo. Y, bueno, también secuestramos algo muy importante que es el tacómetro, tacógrafo, disculpe, del camión. Esto es como la caja negra de los aviones. Esto, bueno, fue ya secuestrado y derivado a accidentología vial para peritaje. El menor del vehículo sabemos que está en grave estado, ¿no? Sí, ya desde un primer momento se encontraba prácticamente inconsciente. La ambulancia del servicio de emergencia lo lleva hasta la clínica Parque. Tuvimos conocimiento de una intervención quirúrgica por traumatismo abdominal en horas de la mañana. Y, bueno, esperemos que se recupere, ¿no? Hoy, en los medios, el tema era el menor en un vehículo, ¿no? Y los familiares por ahí respondían que el chico andaba en el auto sin el permiso de los padres. Que por ahí puede pasar, digamos. Bueno, tenemos que tomar conciencia de que, lo que le decía al principio, los vehículos que circulen deben hacerlo en condiciones. Esta persona no tenía carnet y tampoco tenía seguro. O sea que no estaba en condiciones de circular. Bueno, en cuanto a la carga del camionero Neuberger, ¿quedó todo esparcido allí en la ruta, el camión volcó? Bueno, la pérdida es cuantiosa, los daños son muy importantes. Parte de la carga se pudo recuperar. Bueno, luego tuvimos inclemencias del tiempo por lluvia. Pero, bueno, se logró tapar parte para que no se pierda. Bueno, en eso está trabajando la empresa con el conductor, ¿no? Y el dueño del camión. Bueno, no termina ahí la información policial porque en la noche del domingo se vieron en su tranquilidad molestadas dos personas mayores, ¿no? Sí, se trata de un robo, un hecho importante que nos preocupa, que no se estaba produciendo en esta ciudad. En la ciudad, dos personas, bueno, una de 87 años, mayor de edad, al cuidado de una señora de 47 años, bueno, reciben un llamado en la puerta de la casa en calle Minguillón, donde una de ellas atiende a través de la ventanita de la puerta y observa a dos masculinos con cajas diciéndole que traían encomiendas. Bueno, ella le pide la factura y, bueno, comienza una contradicción allí entre ellos hasta que se determina que no había tal factura y no había tal encomienda. Esto motiva al verse descubierto que directamente la presionen para que abra la puerta. Ella se ve asustada y les abre la puerta. La recomendación sería no abrir en estos casos. Para todas las personas que podamos llegarle a través de este medio, no abrir, van a intentar romper la puerta o lo que sea, no sé si lo van a hacer, porque eso le va a originar ruidos, demoras, que escuchen vecinos, que llamen a la policía. No abrir la puerta en ninguno de los casos. Bueno, en este caso abrió, asustada la señora, ingresan y se produce el asalto. Se paran las dos víctimas y comienza la búsqueda. Ellos pensaban que había una importante suma de dinero, que no era tal, eran unos pequeños ahorros de la señora. Pero, bueno, nosotros estamos investigando y tenemos una descripción de estos dos delincuentes. Horas más tarde, nosotros ya identificamos a cuatro personas que estarían sospechadas. Una de ellas resulta con pedido de captura de un hecho anterior ocurrido en calle Falucho, de esta ciudad, donde, bueno, se lo encontró culpable, y está procesado y estaba rebelde en la causa. En horas de la mañana de hoy fue trasladado a la alcaldía de tribunales. ¿Y esto cuánto duró? ¿Desde que ingresan al domicilio, las atan a estas mujeres? Bueno, fue rápido. El hecho se produce aproximadamente 20, 30, y bueno, ya a las 9 nosotros ya estábamos ahí trabajando en el lugar. Tal vez 40 minutos, porque ellas no saben determinar con el susto que tenían, imagínense. Pero nosotros recabamos importantes datos junto a criminalística. Bueno, la recomendación es no abrir, pero sobre todo cerrar con llave, ¿no? Cerrar con llave y cualquier vehículo sospechoso, porque ahora surge que dieron un vehículo anteriormente, esos días atrás. No duden en llamar, podemos evitar delitos, se pueden evitar, no nos molesta el llamado. Nosotros vamos a corroborar, es muy importante tomar conciencia de anotar las patentes, aunque no sea un vehículo que solamente nos llamó la atención, la patente es muy importante, porque a partir de allí nosotros podemos desplegar toda una serie de datos que son importantes. Muy bien. Comisario, ha sido muy amable. Que tenga buenas noches. Gracias.